Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres súper bien. En el día de hoy voy a platicar contigo sobre todos los detalles de la telenovela Nadie como tú. Acompáñame a conocer todo lo relacionado a esta historia. Antes que todo, te recuerdo que esta historia se encuentra en su etapa en la recta final. Así que tú no te puedes perder todo lo que hay para ti. En la historia podemos ver como Salvador ya no aguanta ni un minuto más al lado de la que se supone que debe ser su mujer, su esposa y la mejor madre de todo mundo. Pero como ya sabemos, Romina está esperando un bebé y está engañando a Salvador, haciéndole pensar que este bebé es de él, donde las cosas no son así. Begoña ha escuchado miles de rumores sobre esto y le cuestionan a esta muchacha sobre el embarazo, cómo ella se encuentra y cuántos meses tiene. Esto será súper importante para destacar si ella está verdaderamente enamorada o está realmente embarazada de este muchacho Salvador. Begoña no aguanta a Romina y la encara. Le dice que ya pasó bastante tiempo como para que ella le mienta a todo el mundo en la cara. Encuentra muchas pruebas de que su hijo está siendo engañado y se lo va a expresar a Romina. Romina va a desmentir todo esto, pero más adelante Salvador no aguanta y va a terminar esta relación. Para muchos será sorprendente, mientras para otros ya lo veían venir porque no notaban en ellos como ese amor que tienen de pareja. Begoña no apoya a Romina en esta situación. Begoña le dijo a Romina que se mantuviera en calma y que nunca le pidiera el divorcio a Salvador, pero ella, muy desesperada al fin, le pidió el divorcio a Salvador y Salvador acepta y terminan divorciándose. Mientras tanto, Romina le hará la vida imposible a Salvador cuando Salvador quiera ver a su supuesto bebé, que termina siendo de Tristán. Pero Tristán le exige a Romina que aclare todas las verdades porque no piensa tener una doble vida y no piensa criar a un niño desde lejos. Begoña no apoya a Romina como ya les comenté a ustedes. Jimena va a un chequeo de rutina y se llevará consigo a su amado Salvador. Salvador cuando la acompaña se llevará una terrible sorpresa. Esta sorpresa lo dejará con la boca abierta. La sorpresa es la siguiente. Jimena no está embarazada de un bebé. Son dos que vienen en camino. Cuando Chema se entere de esta noticia, se va a querer morir porque para él es importante tener los hijos con una sola persona. Pero como ya sabemos, Romina no está embarazada de Salvador. Jimena expresa su gran emoción y le comenta esto a su madre. Le dice que está súper contenta de estar embarazada, pero teme por la reputación de la familia. Otra cosa que va a acontecer en la historia es que Jimena le dirá a Hugo que antes que todo, antes de él ir a prisión, debe de confesar todos sus pecados. Hugo da su versión de los hechos y sigue culpando a Chema sobre el disparo de Eduardo. ¿Qué opinas tú de estos detalles? Comenta, suscríbete y nos vemos en otro video.